¡Buenos días! Estamos con Lucas Rodríguez, jugador del Vinando, que ganaron 4 a 0 contra el Gulp y recibió el premio de jugador de partido, el premio Mainut. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, por serte contento por el triunfo, la verdad que jugamos lindo hoy y creo que quedamos primero porque perdió otro cuadro ahí, así que contento. Bueno, bien, ¿para qué está el cuadro en este campeonato? Sí, está para salir campeón, es lo que queremos, aspiramos a eso. Bueno, muy bien, sabemos que te tenés que ir, así que te agradecemos por este momento y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y vamos arriba.